Salud y Bienestar Sin Límites Bienestar, tenemos al doctor Quiroz con nosotros, tenemos un programa maravilloso, recuerden que es la continuación, estamos hablando de las causas de las enfermedades y una de las causas realmente en la medicina convencional pues lo que hace es actuar en los signos y síntomas, pero realmente las grandes causas, aquí eran las grandes causas, de donde viene todo esto, ahí vemos que hay problemas de intoxicación, hay desnutrición, desactivación, oxidación y vimos también un quinto punto, que es la ignorancia, vimos también que hay 5 causas y 14 efectos y específicamente nos queremos concentrar en los efectos, dentro de los efectos recuerden que ya hemos hablado alrededor de 12 de ellos y vamos a hacer un pequeño repaso, doctor, que le parece, bienvenido y que gusto estar con nosotros. Un saludo para cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en diversos países a través de Natura TV y también a través de Holán, Holán 7, verdad, y la radio, no sé cuántos medios más. Diversos canales, muy bien, hemos estado hablando acerca de las causas que originan las enfermedades, hemos venido presentando, todas las causas tienen efectos, es una ley natural, causa y efecto, que se basa en aquello de lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Sí, eso voy a cosechar, ¿verdad? Siembro naranjas, voy a cosechar naranjas. Definitivamente. Y en el tema de la salud, yo desarrollo y fomento causas y voy a cosechar efectos. En la medicina, los libros de medicina, muchas veces nos confunden a nosotros, porque se hablan de muchos, de muchas enfermedades y cada enfermedad se le pone una lista de causas, pero yo descubrí hace muchos años que esas causas que presentan los libros realmente no son causas, son efectos. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, dice, causa número uno de diabetes, los libros de medicina ponen obesidad, la obesidad no es una causa, es un efecto, estamos de acuerdo, lo hemos visto aquí, por ejemplo, en el desbalance de los ácidos grasos, ese fue uno de los efectos que nosotros vimos aquí. Entonces, hay que entender, las causas siempre son las mismas, los efectos son diferentes y los nombres de las enfermedades que vamos a desarrollar o los diagnósticos que nos van a dar, van a depender de qué órganos y qué sistemas se afectan en nuestro organismo por esas causas y por esos efectos. Doctor, sí, doctor, totalmente de acuerdo en el asunto, porque aquí es donde tenemos serios problemas, cuáles son los problemas que tenemos, si nosotros no identificamos esas causas, esos efectos y qué órganos son los que salen dañados, vamos a dar algo que prácticamente no nos va a ayudar, pero sí nos va a causar problemas a terceros órganos y eso es un problema serio. Y hemos visto también en nuestros programas que la medicina convencional se enfoca no en solucionar las causas ni en controlar los efectos, sino que solamente se enfoca en enmascarar síntomas y signos de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Simplemente repellarlos un poquito, entretenerlos, tiene inflamación, le quito la inflamación por un rato, por unas horas, pasa el efecto del medicamento y la inflamación vuelve a aparecer. Tiene un dolor, le quito el dolor, pero al pasar el efecto del medicamento, regresa el dolor y quizás más fuerte. Entonces, eso se llama enmascarar signos y síntomas de la enfermedad nada más. Y eso es lo más común, doctor. Es lo que se hace y es una industria multibillonaria que se llama la industria de la enfermedad. La industria de la enfermedad. Y la muerte. Son industrias, ¿no? Nosotros no estamos en la industria de la enfermedad, nosotros estamos en la industria de la salud y el bienestar. Así es. Que son dos industrias completamente que se parecen y pueden ser confundidas, pero son muy diferentes. Mis queridos hermanos, aquí en Salud y Bienestar Sin Límites, esa es una de nuestras propuestas, llevar las soluciones que el cuerpo necesita. Nosotros no estamos influenciados por ningún, podría decirse, macropublicidad. No, no, no. Más contrario, nuestro objetivo es que usted goce de ese bienestar. Y esa es la razón de nuestro programa, si no, no tendría sentido. Por eso nuestro programa se llama Salud y Bienestar Sin Límites. Justamente, ¿no? Es correcto. Y bueno, también esto es parte de un proceso de años que justamente el doctor Quiroz es el pionero en todo esto. Muchos años de investigación, muchos años de estudio y no solo eso también. Y todo esto lo queremos llevar a usted. De una manera, a través de nuestra línea de productos, que de una u otra manera, mis queridos hermanos, ha sido una verdadera solución. Tenemos cantidades de personas muy, por más de 20 años, podría decir, satisfechas realmente con el uso de esos productos. Han mejorado totalmente. Vamos a tener testimonios de hace 15 años. ¿Qué ha pasado con eso? Esto no es nuevo. Quizá usted nos está escuchando por primera vez. No es nada nuevo. Al contrario, es parte de un proceso de investigación. Y hoy lo traemos aquí a sus manos. Y no solo eso, doctor, también tenemos nosotros la posibilidad que si usted es un estudioso, digámoslo así, de la medicina alternativa, de la medicina natural, usted puede formar parte también de ese equipo de profesionales. ¿Verdad? Aquí tenemos nosotros a Natura Health Center. Son prácticamente los centros que nosotros queremos abrir en diferentes partes. No importa dónde esté, en qué parte del planeta Tierra se encuentra. No, usted puede formar parte de estos Natura Health Center. Y nosotros le damos todo el entrenamiento debido, la capacitación necesaria. Y hoy, pues, a raíz de este gran problema que tenemos del coronavirus, esto es parte de nuestro manual del coronavirus, precisamente lo que hoy estamos hablando. Y parte de eso vemos nosotros. ¿Cuánto engaño, doctor, en todo esto? Qué triste, ¿no? Que nos engañen. Por eso el conocimiento es tan importante, doctor. Sí. Tiene toda la razón. La publicidad es tan... La propaganda ha sido tan agresiva últimamente. Pero me he dado cuenta de algo. Todo el mundo enfoca, por ejemplo, el problema del virus, del coronavirus, todo el mundo lo enfoca en tres puntos importantes. Número uno, no hay medicamento que funcione. No hay. No hay. Así dicen ellos. Eso dicen. Eso es la publicidad. Es la publicidad. Correcto. No existe este tratamiento que estamos... Y se lo habrá hasta dentro de un año. La otra cosa es, esperamos una vacuna que va a tardar un año y medio, dos años, ¿verdad? Y todo el mundo está como a la expectativa de un medicamento nuevo que va a salir para tratar ese virus, pero nunca ha existido un medicamento para combatir virus. ¿Ok? Los antivirales entretienen un poco los virus, es cierto, pero las vacunas como tal también son riesgosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo, por ejemplo, cuando salga la vacuna, yo voy a esperar a ver qué pasa. Unos años, ¿no? Pues claro. Hay que ver primero. Pero la orden es inmediata, doctor. Ahora, si nos quieren poner la vacuna, pues te hagas el muerto y no se la ponga. Bueno, el tema aquí es que la publicidad es bastante agresiva, pero fíjese una cosa. Nadie habla del arma poderosa que tenemos todos, que Dios puso en nuestro cuerpo, que es nuestro sistema inmune. Amén. Porque nosotros estamos expuestos y atacados todos los días por miles de bacterias, por miles de hongos, sustancias tóxicas y virus, todos los días. Pero nuestro sistema inmune, cuando funciona bien, es el arma más poderosa que un ser humano puede tener para enfrentar cualquier microorganismo infeccioso. Y yo creo que en este manual que hemos desarrollado aquí, en nuestro programa, este manual de prevención, hemos dado todo el énfasis a fortalecer las defensas naturales de nuestro cuerpo. Y hoy, con lo que vamos a tratar, vamos a reforzar ese concepto. ¿Cómo puedo tener yo una salud tan buena, un sistema inmune tan fuerte, como para contrarrestar cualquier ataque de cualquier virus, de cualquier hongo, de cualquier parásito, de cualquier bacteria, micobacteria, lo que venga? Y cualquier toxina que esté en el medio ambiente, ¿cómo mi sistema inmune puede eliminarla, combatirla, desaparecerla de mi organismo? Doctor, tenemos un gran problema, ¿no? El hombre ha confiado en el hombre, el hombre ha confiado en la medicina, el hombre confía en el doctor realmente. Cuando Dios realmente en su palabra vemos nosotros, en su palabra no es así. Tenemos que confiar en Dios, porque Él es el doctor por excelencia, digámoslo así, Él nos crió a nosotros, somos sus criaturas, somos su creación. Y Él mismo, como bien lo dijo el doctor Quiroz, Él mismo puso los mecanismos de autodefensa en nosotros. Nadie habla de eso, como usted lo dice. Nadie habla de eso. Y bueno, doctor, realmente aquí como que nos estamos metiendo en un problema muy serio, ¿no? Yo sé, porque decir estas cosas pueden ser ir más donde nos encontramos, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que decirlo, miren. Yo miro a los grandes ministros de salud, a los directores de la Organización Mundial de la Salud, a los presidentes, a los políticos en los puestos más grandes. Todo mundo está hablando de alejarse del individuo, de la otra persona. Así es. De andar con una mascarilla, de lavarse muchas veces las manos, dicen que la pandemia va a durar unos dos o tres años. O sea, es una... Muchas especulaciones. Es mucha información que a uno lo llena como de incertidumbre. Ok. Pero miren, independientemente de lo que diga todo mundo, si usted fortalece su sistema inmune, usted puede enfrentar cualquier microorganismo infeccioso. Así es. Y eso es lo que tenemos que reforzar aquí en este programa y la gente tiene que estar bien confiada y tranquila de que si cuida su cuerpo, si cuida su sistema de defensa, su sistema inmunológico, usted puede enfrentarse. Es más, puede ser que ya se encontró con el virus y no se dio cuenta. Sí, claro. Ok. Es más, no se va a dar cuenta. No. Porque eso es inconsciente. He visto hasta cosas tan graciosas, por ejemplo, esos países donde hay, donde son, digamos, dictaduras militares. Muy fuertes. Dicen, vamos a poner toda... El Medulis. Vamos a poner toda nuestra fuerza armada a combatir el coronavirus. Se puede imaginar usted los soldados buscando ahí por las calles al coronavirus para atraparlo y para dispararle, ¿no? Imposible. Son toxinas que están allí en el medio ambiente que lamentablemente pasaron a invadir el organismo del ser humano, pero en la medida que la gente vaya fortaleciendo su sistema inmune, ese virus va a ir perdiendo fuerza, va a ir perdiendo fuerza, 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 hasta que llegue el momento en que será historia. Pasará. Así es. Doctor, estamos en un mundo sucio, hay que reconocer esto. Sí, muy tóxico. Muy tóxico. Muy tóxico. Muy tóxico. Y yo creo... Y no solo jugando un juego sucio también. Ah, definitivamente, sí. Sí, porque así como podemos intoxicar nuestro cuerpo físicamente, también podemos intoxicar nuestra mente con información negativa. Negativa. Que es lo que más daño hace. Claro, porque los pensamientos y las creencias, lo que yo creo, va a definir mi realidad, mi mundo, mi mundo personal. Definitivamente. Se va a definir lo que yo creo. Por eso, mis queridos hermanos, nuestra filosofía acá, basada en la Biblia, es justamente llevar la plenitud de la vida, porque la vida es plena. O sea, así fue creada. La vida no fue creada para vivir en la miseria, en la desgracia, como estamos viviendo hoy, plagado de enfermedad. Eso no es parte del plan de Dios. El plan de Dios es toda la plenitud de la vida para sus seres humanos, para sus seres criados prácticamente. Entonces, mis queridos hermanos, realmente por eso es que nos anima mucho a hacer este tipo de programas. Programas que, doctor, han sido de gran bendición. Muchos están a la expectativa de estos programas. Yo le voy a decir a usted, quisiera más tiempo para seguir avanzando, porque el manual es bastante amplio. Apenas vamos con las primeras páginas, doctor. Sí, definitivamente. Realmente hace falta tiempo. Sí. Pero, doctor, aquí entremos en un resumen de las últimas prácticamente tres efectos. Hablamos, el efecto número dos era la exitotoxicidad y acidez. Vamos a hablar un poquito, doctor, nos va a hacer un resumen. También vimos, vamos a hablar acerca del déficit circulatorio en este tiempito y en el estrés oxidativo. Estos tres nos van a servir de base prácticamente para nuestro siguiente estudio, nuestro siguiente programa que va a ser específicamente el estrés oxidativo. Y vamos a terminar con un programa maravilloso que se acerca del ayuno. ¿Qué le parece, doctor? Claro que sí. Vamos a presentar en el PowerPoint. Hemos estado hablando entonces de salud a nivel celular. Amén. Si comprendemos la salud de una célula, es como si estuviéramos comprendiendo la salud de todo nuestro organismo. La salud celular y las causas que originan las enfermedades. Hemos hablado aquí, por ejemplo, en este punto usted mencionó la exotoxicidad y la acidez, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Qué es lo que causa acidez e intoxicación en nuestro cuerpo? Bueno, ya sabemos nosotros que son todos aquellos alimentos refinados, aquellas toxinas que vienen en los alimentos, principalmente los alimentos de origen animal, los químicos, los colorantes, los saborizantes, los preservantes en los alimentos enlatados y todo ese tipo. Se considera que hay como 10 mil tipos de sustancias tóxicas solamente en la industria de la alimentación. Y nosotros estamos siendo borbandeados todos los días. Ahora, hemos dicho aquí en el programa que la gente tratando de evitar un virus, pero metiéndose toxinas que son peores que los virus a través de sus alimentos. ¿De qué sirve andar con una mascarilla si usted está comprando este tipo de alimentos? O sea, mis queridos hermanos, eso realmente hace ser tonto, ¿no? Sí, yo vi una señora que estaba comprando, estaba con su mascarilla, sus hijos también, pero comprando un tremendo paquete de cigarrillos en la tienda. O sea. Y yo me hice la pregunta, y digo, pero esta señora, ¿por qué está con mascarilla y comprando semejante cantidad de toxinas? Sí. Ahora. Solo, doctor, sí, así rapidito, doctor, solo con el hecho de eliminar esto, eso es una gran, podría decirse, un gran avance. No, es una descarga de basura en el cuerpo y un gran alivio al sistema inmunológico. Así es. Porque el sistema inmune va a estar deprimido tratando de sacar este basurero y el virus viene siendo uno de las toxinas más de las 10 mil que usted le está metiendo a través de los alimentos. Imagínense. Entonces, es 10 mil a uno. Claro. Si usted come esto, se está metiendo 10 mil sustancias tan tóxicas como el virus. Y eso es lo que queremos nosotros, mis queridos hermanos, llegar a usted, que mata más esto, tiene más problemas consumiendo todo esto que el propio virus. Es correcto. De verdad que sí. Ahora, ve usted, esa acidez sanguínea, que es lo que ya estamos hablando, la intoxicación y la acidez sanguínea, va a hacer efectos muy negativos en nuestro cuerpo. Ya hablamos de que es necesario sacar calcio de los huesos para poder neutralizar la acidez. Entonces, nos vamos quedando sin calcio en los huesos. Nos vamos quedando con un problema que se llama osteoporosis. Son millones de personas que mueren al año. Por ejemplo, 25 millones cada año sufren de osteoporosis. Aquí en Estados Unidos cada año, 25 millones. Imagínese. Y estamos hablando de una pandemia que tiene como un millón de personas, por ejemplo, que ha contaminado. Pero aquí estamos hablando de 25 millones. Imagínese, ¿no? Solo en tema de osteoporosis. Por la acidez. Por la acidez. Por la acidez del cuerpo. Ahora, ¿por qué no hablar de todo esto? O sea, está interesante el asunto, ¿no? Bueno, queremos ir a una pausa. Vamos a seguir hablando acerca del estrés oxidativo, el déficit circulatorio y otros efectos que como consecuencia hoy queremos que usted quede bien claro en este asunto. Vamos a un pequeño corte. Natura Internacional. Les agradece por haber escuchado nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites. Estás viendo Natura TV. Natura Internacional presenta su programa Salud y Bienestar Sin Límites con el doctor Daniel Quiroz. Nuevamente ya estamos listos. Bienvenidos. Qué alegría, qué gran gozo nuevamente compartir aquí en Salud y Bienestar Sin Límites. Tenemos siempre la grata compañía del doctor Quiroz. Doctor, estamos hablando, estamos haciendo un resumen de los 14 efectos que originan las enfermedades. Vamos haciendo un resumen. Claro que sí. Sigamos adelante. Nos quedamos allí en el tema de la acidez. Cómo la osteoporosis se relaciona a la acidez sanguínea. Otro gran efecto negativo que vamos a tener por tener acidez sanguínea es la retención de líquido. Lo mencionamos que el cuerpo necesita líquido para disolver los ácidos. Y nos convertimos como este árbol, como el árbol que retiene todo el líquido, ¿verdad? Porque crece en terrenos muy áridos donde casi nunca llueve. Y muchas personas andan también con las piernas inflamadas, con el abdomen inflamado por retención de líquido. Con bolsas de agua debajo de los ojos, señal de que esta persona, por una acidez excesiva en su sangre, el cuerpo le obliga a retener líquido. ¿Ok? Precisamente para contrarrestar la acidez sanguínea. Ok. Hemos hablado de todo esto, pero quisiera irme aquí. 75% de las muertes del mundo son por estas 6 enfermedades. Entonces, hipertensión y ahí entramos en el efecto número 13. Así es. El déficit circulatorio. ¿Estamos de acuerdo? La que hemos mencionado. Cuando hay mala circulación, nosotros vamos a tener trastornos en los vasos sanguíneos. Vamos a tener el riesgo de padecer infartos, accidentes cerebrovasculares, embolias, trombos. Infartos al miocardio, al corazón, ¿verdad? Por que las arterias coronarias se inflamaron y se taparon. Y todo eso se relaciona a grandes trastornos circulatorios. La microcirculación se daña. El cerebro se queda con poco oxígeno. No se liberan las toxinas apropiadamente. El sistema de desintoxicación del cuerpo no funciona bien porque las arterias están tapadas. Es como tener el drenaje tapado. ¿Cómo está el drenaje, por ejemplo, de una casa si se tapa? ¿Cómo van a estar? Todo lo va a inundar. Todo se inunda, se daña. Y eso sucede en las personas que tienen déficit y mala circulación. Ahora, estas enfermedades todas están relacionadas a la intoxicación del cuerpo. Todas. Y al 14 efecto que viene siendo la oxidación. ¿Ok? Se nos oxidan las arterias. La oxidación nos lleva a mutaciones de células de nuestro cuerpo. Y vamos a tener cáncer. Vamos a perder los receptores de membrana que son los que reciben a la insulina. Y se abren unos canales para poder entrar la glucosa adentro de la célula. Y a ese problema se le llama diabetes. Que es resistencia a la insulina. Eso tiene que ver con la oxidación. Enfermedad pulmonar obstructiva. Es cuando las células de los pulmones, de los alveolos pulmonares, están inflamados. Y no hacen un intercambio de gases apropiadamente. La irritación constante, por ejemplo, de humo de cigarrillo. De humo de leña. La gente que consume, que usa, por ejemplo, cigarrillos electrónicos. Esos químicos que le echan allí para hacer el vapor y a veces lo hacen con diversos colorantes y diversos sabores o aromas. Estas sustancias llegan a inflamar permanentemente los tejidos sensibles de los alveolos del pulmón. Y se van obstruyendo. Ya no hay intercambio gaseoso. Y por eso la persona empieza a tener un problema al principio como de asma. Después tiene un problema de... La respiración es más de 30 veces por minuto. La fatiga. La fatiga. Se cansan. Tienen tos. Tienen gran producción de flemas. Acumulación de líquidos en los pulmones. A eso se le llama EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En algunos casos también se le llama enfisema pulmonar. Y hay gente que está también afectada por asbestos o porque trabajan con tíner, trabajan con mucho acerrín de madera. Mucho polvo. Mucho polvo. O la gente que trabaja, digamos, poniendo yeso. Y no usan mascarillas. El asbesto, el yeso o personas que trabajan en fábricas de textiles, haciendo prendas de vestir. El polvillo que va de la tela se va acumulando en los pulmones. Y toda esa intoxicación hace que la persona llegue a tener una fibrosis pulmonar o un enfisema pulmonar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, ¿qué decir de la obesidad? La obesidad es acumulación de ácidos y de toxinas en el tejido graso de nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esas sustancias tóxicas se oxidan, llega el momento en que oxidan también la grasa de nuestro cuerpo. Y ahí vamos a tener trilicéridos altos en la sangre. Vamos a tener colesterol oxidado alto en la sangre. Y la persona lo que va a estar diciéndonos es que tiene una intoxicación, un exceso de ácidos grasos oxidados, acumulación de toxinas en sus tejidos grasos y casi siempre la obesidad se acompaña con retención de líquido también. Por eso las personas dicen, agua que tomo y el agua me engorda. Pero en realidad no es que el agua le esté engordando, sino que el cuerpo por estar tan ácido y tan tóxico, se retiene más el líquido y hace que la persona aumente de peso. ¿Qué vamos a decir, por ejemplo, de la artritis? La artritis es acumulación de sustancias ácidas y oxidadas en las articulaciones de nuestro cuerpo que nos están ocasionando una inflamación crónica y degenerativa que a lo largo de los años van a ir degenerando tan feo las articulaciones y tan mal que la persona va a perder la movilidad. O quizás le van a aparecer unas calcificaciones en las articulaciones de ácido úrico que se llaman TOFO y salen como unas protuberancias en las articulaciones y la persona pierde la movilidad en las articulaciones pequeñas o en las articulaciones grandes de su cuerpo. ¿Todo esto se relaciona a qué? A intoxicación, acidez, mala circulación y al estrés oxidativo y acumulación de sustancias oxidadas dentro de nuestro cuerpo. Como digo, mis queridos hermanos, vemos aquí un panorama y aquí justamente está el panorama que el doctor les ha presentado. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué se origina todo eso? Vimos como consecuencia. Pero ahora vamos a entrar, doctor, justamente. Entremos a lo que es el estrés oxidativo, que yo creo que ahí es donde tenemos mucho, mucho material para poder comentar. Definitivamente. Vamos a hacer el recuerdo de este gráfico que tengo aquí. Muy bien. La salud y la enfermedad. Todo eso se lleva, son procesos fisiológicos, ¿verdad? Que se llevan a cabo en las células de nuestro cuerpo. Partimos de una célula normal que está bien nutrida, que está desintoxicada, que produce lo que tiene que producir, por lo tanto es una célula que está nutrida, desintoxicada y activada. Pero viene entonces la acidez, viene la oxidación, viene la saturación de toxinas a nivel celular y la célula va a pasar a un periodo, no de enfermedad, sino a un proceso de adaptarse. Ese es el primer paso que hace. ¿Sabe usted que el ser humano se adapta al calor, al frío? Bueno, nos adaptamos a la pobreza, a la riqueza y hasta los malos tratos. Hasta las señoras que les peguen el marido se adaptan. Y adaptan. Sí, dicen, no me voy porque tengo mis hijos, ¿verdad? Pero está adaptada. Te aclimatas o te aclimores, ¿verdad? Ok. A eso se le llama proceso de homeostasia y proceso de adaptación. Cuando la homeostasia está equilibrada, tenemos una célula normal, la tenemos saludable. Ahora, si nosotros tenemos malos hábitos, comemos así como los alimentos que le mostramos hace un rato, la persona usa medicamentos, usa drogas, se emborracha los fines de semana, fuma, toma cervezas todas las tardes. Y es una persona desordenada que no come frutas ni vegetales, nunca usa suplementos nutricionales, ni usa vitaminas. Esa persona va a pasar a un proceso de adaptación. O sea, se va a adaptar al maltrato de su cuerpo. Se va a adaptar, entre otras cosas, al trastorno. Sí, le van a dar dolores, inflamaciones, se va a tomar... Se toma un medicamento y se ya se me quitó. Se va adaptando. Ahora, mucha gente vive adaptada. La mayoría. La mayoría. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría está adaptada. Adaptada. Se ha acomodado prácticamente a su manera de vivir. Y bueno, ya estoy viejo, ¿no? Al cabo que, bueno, después de todo, ya vienen los achacos. Así que tranquilo. No me preocupa ese asunto. Estoy esperando llegar a cierta edad porque ahí sí voy a tener problemas. Pero mientras tanto, mi abuelita todo el tiempo fumó y murió a los 90 años. Las excusas, ¿ha escuchado esas excusas? Claro. Mi papá todo el tiempo tomó café y la verdad que murió de viejo. ¿Ok? Ahora, viene la enfermedad. Esos son procesos fisiopatológicos y la muerte celular. Mire que se va moviendo la gráfica de izquierda hacia derecha. Hacia derecha, así es. Vámonos a las células enfermas. Una célula enferma es aquella célula que se cargó de tanta basura, se inflamó, se oxidó y ya no funciona ni produce lo que tenía que producir. Le dan comida y la comida la intoxica. La enferma. La enferma. Cualquier cosa la enferma. Sí, cualquier cosa. Ya no le cae bien nada. Y doctor, qué peligroso es eso, ¿no? Cuando uno a alguna persona me dice, mire doctor, a mí todo lo que yo como me hace mal. ¿Qué es el problema? Aquí está el problema. Ya pasó de ser una célula adaptada a una célula enferma. Enferma. ¿Ok? Allí es cuando comienzan los achaques. Ahí es donde está el gran problema. Ahí comienzan los achaques y la gente dice, nunca había sentido esto. Y ahora lo empieza a sentir. Ahora, si no revierte ese proceso a la adaptación y a la célula normal, desintoxicando, nutriendo, activando, desoxidando, esa persona va a caer en el último proceso celular que es la célula muerta. Ahora, hay gente que está teniendo este proceso bien acelerado en su vida. Normal, adaptado, enfermo, muerto. Después de los 40 años normalmente es el proceso. Muy acelerado, muy acelerado. Antes de los 40 años, después de los 40 años. Si usted no retrasa la velocidad de este proceso o de estos procesos de adaptación y fisiopatológicos y muerte celular, usted obviamente que va a morir muy rápido. Pero antes de morir va a sufrir muchas enfermedades como las que acabamos de ver, que matan el 75% de la población, que son las 6 que ya estudiamos en la lámina anterior. Ahora, fíjese usted que interesante es entender los procesos. Ahora, doctor, es bien importante. ¿Será que se puede parar todos esos procesos fisiopatológicos? Definitivamente y por eso es que tienen que poner atención en el siguiente segmento del programa porque vamos a hablar de cómo revertir esto. Que es nuestra misión, ¿verdad? Ese es el objetivo aquí, cómo revertirlo. Y para eso, yo creo que vamos a hacer la introducción. O usted quería que hablara más de la oxidación, ¿verdad? Sí, un poquito más de la oxidación. Sí, vamos a hablar de la oxidación entonces. Vamos a irnos aquí un poquito porque todo eso tiene que ver. Ya lo ya nos hablamos. Sí, todo esto ya lo hablamos. Pero hablamos un poquito de la oxidación. Ahí está. Todo se oxida. Las frutas, los carros, los hierros viejos y la gente. ¿Ok? Todo se oxida. Todo se oxida. Fíjese que hasta antes de 1954, la gente miraba el proceso de la oxidación, miraba los efectos de esto, pero nadie le había puesto nombre a esto. ¿Ok? Hasta 1954, el doctor Dejan Harman de la Universidad de Nebraska, un bioquímico, describió el proceso de la oxidación. Bueno, él utilizó el término oxidación. Oxidación es la pérdida de electrones de las moléculas de oxígeno. Es como el oxígeno quemado. Y cuando el oxígeno se quema, es una sustancia tan tóxica que es capaz de robarle moléculas a cualquier sustancia orgánica o inorgánica. Por ejemplo, vemos que ese carro ahí se oxidó. ¿Por qué? Porque el oxígeno quemado le robó moléculas a la pintura, al metal, al hierro y se lo va comiendo. Lo va destruyendo. Usted ve que el óxido es capaz de romper cualquier metal. Es correcto. Cualquier tela. Por eso está oxidado. Está oxidado. Le abre hoyo. Le abre un hoyo, ¿verdad? Las manzanas. Usted parte una manzana y el oxígeno se oxida y empieza a destruir y a podrir esa manzana. Nuestra piel se va manchando, se va arrugando, nuestras arterias se van tapando, el colesterol se va oxidando, nos va tapando las arterias, nos ocasiona infartos, nos aumenta la presión alta, vamos perdiendo la memoria, vamos perdiendo la visión, cuando uno ya no puede leer cerca y tiene que estirar y utilizar lentes, ¿qué es lo que pasó con la retina y con nuestros ojos? Han perdido la capacidad de enfoque, por lo tanto ya están oxidados. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Se nos empiezan a olvidar las cosas. ¿Ok? Es oxidación. Eso. Todo eso son procesos de oxidación. Bien, ahora, hubo un estudio de 1959 al 96, bueno, sí, fueron 35 años, bueno, del 61 al 96. Se gastaron millones de dólares estudiando el proceso de la oxidación. Esta es una teoría del Dr. Dejan Harman, que se llama la teoría de los radicales libres, la oxidación como principal causa de envejecimiento en el ser humano. ¿Ok? Causa que origina el envejecimiento, el proceso de envejecimiento en el ser humano. Estudiaron la oxidación por 35 años, gastaron millones de dólares y llegaron a una conclusión de dos líneas que es muy importante aprenderla, que dice, los años que vivamos dependen de la cantidad de antioxidantes que consumamos. Muy bien. ¿Qué le parece? Repitamos esto. Los años que vivamos dependen de la cantidad de antioxidantes que consumamos. Esa definición no la olviden, aprendansela y pónganla en práctica. Ahora, doctor, si el secreto está en los antioxidantes que nosotros estamos hoy consumiendo, prácticamente yo debería hacer una propuesta. Y la propuesta es todos a comer todo aquello que nos ayude para el retraso prácticamente del estrés oxidativo. Definitivamente. Ahora, en nuestro próximo programa vamos a hablar de unas varias gamas. Justamente, bueno, vamos a identificar, ya vimos las causas del estrés oxidativo, ¿de dónde viene? Y yo siempre me hice una pregunta. Un carro porque es materia inerte, doctor. Sí. Pero el punto es este, siempre yo tuve ese conflicto. Entre la materia inerte y la materia que no es inerte, nosotros, por ejemplo, que somos maquinaria viviente. La pregunta fue, y que lo vamos a resolver en el próximo programa, es ¿por qué envejecemos nosotros los que no somos inertes? ¿Verdad? Sí. Que quede interesante, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Natura Internacional, les agradece por haber escuchado nuestro programa, Salud y Bienestar Sin Límites. Estás viendo Natura TV. Natura Internacional presenta, su programa, Salud y Bienestar Sin Límites, con el doctor Daniel Quiroz. Estamos aquí en el subprograma, Salud y Bienestar Sin Límites, con nosotros nos acompaña gentilmente el doctor Quiroz. Doctor, realmente qué gran bendición poder llevar esperanza, compartir los principios que Dios nos ha dejado, y ante todo también vemos nosotros esos procesos que hoy están disponibles a través de la bioquímica. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Claro que sí. Realmente hablar del tema de la oxidación es bastante... Es nuestro tema, a ver, estamos hablando de la oxidación. Es bastante fascinante. Tuve el privilegio de conocer al doctor Dan Harman. Fíjese, él tenía ya noventa y tantos años cuando yo lo conocí. Él desarrolló la teoría de los radicales libres en 1954. Y yo lo conocí en una convención precisamente... Bueno, justamente en el año que usted nació, doctor, ¿no? En ese año nació usted casi, ¿no? Bueno, el doctor Dan Harman fue uno de los presentadores, de los oradores, en una convención de la Academia de Medicina Antivejece en Las Vegas hace varios años. Creo que era el año 2006. Yo fui allí y quería tomarme una foto con él y saludarlo, ¿verdad? Ya tenía más de noventa años. Y le pregunté, doctor Dan Harman, ¿de dónde se le ocurrió a usted la teoría de los radicales libres? ¿No estaba tan oxidado el hombre? No, pues estaba muy lúcido. Daba conferencias muy, muy, muy buenas, muy, muy interesantes. Y me dice, bueno, mira, mi esposa en el año 1940 me regaló una revista. Ok. Esa revista tenía un artículo de un gerontólogo ruso y decía, el título era Mañana usted puede estar más joven. Ese era el título del artículo. Mala idea, un buen programa. Mira qué bonito, ¿no? Sí. Mañana usted puede estar más joven. Y dice que le llamó tanto la atención y aquel doctor hablaba de unas moléculas extrañas que eran capaces de lastimar o destruir nuestras células. No les ponía nombre, solo decía que eran unas moléculas que destruían las moléculas, que les robaban electrones a nuestras moléculas, este, ¿verdad?, químicas que conforman las células, obviamente. Él se puso a estudiar y 14 años después lanza la teoría de los radicales libres. Él sí les puso nombre, ¿ok? Los radicales libres. Y lanza la teoría aquí en la Universidad del Sur de California y se llamó radicales libres causantes de la oxidación como principales causas del envejecimiento en el ser humano. Esa fue su teoría. Ya para el 59 decidieron invertirle dinero el gobierno de Estados Unidos a la teoría del doctor Dejan Harman. En el 61 se origina el estudio longitudinal de Baltimore para comprobar la teoría del doctor Dejan Harman de la oxidación. 35 años después concluyen los años que vivamos dependen de la cantidad de antioxidantes que consumamos. ¿Qué importante entonces? No, es una teoría, es una escuela. 35 años de estudios, millones de dólares invertidos para concluir en eso. En dos líneas. En dos líneas. Ahora, desde que yo lo leí y vi la respuesta del doctor Kutler que era el director de la Academia Nacional de Medicina Antivejez que concluyó con ese estudio, yo pensé, bueno, de ahora en adelante voy a comer antioxidantes. Todos los días. Si no le pasa como el paisano ahí. Si no, me voy a quedar... Bueno, usted ha visto que en nuestros países y aún aquí hay mucha gente que se envejece a una velocidad muy acelerada. Es increíble. Más en los países industrializados. Es increíble. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, los rayos ultravioleta oxidan nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Las radiaciones, la alimentación con fritos, con alimentos fritos, los alimentos ácidos, el exceso de grasas saturadas como, por ejemplo, de la carne, los químicos y pesticidas que vienen en los alimentos. Entonces, aquella persona que usa mucho medicamento y no digamos aquel que fuma y que toma alcohol. Ese se va a oxidar a una velocidad mucho más rápida. ¿Estamos de acuerdo? Hay ejemplos de algunos radicales libres. Por ejemplo, mire, tenemos radicales de oxígeno, tenemos radicales de peróxidos. Un superóxido sería como el que viene en el CO2, ¿verdad? O el monóxido o el bióxido de carbono. Pero un peróxido, o sea, el agua oxigenada es un radical libre. H2O, H2O2. O2. ¿Verdad? El hidroxilo, que son los ácidos, como OH. El oxígeno, el R-oxilo, el dióxido peroxilo, hidroperóxido. Todo esto. Depende de cómo se unen las moléculas, van ocasionando daños. Moleculas que, por ejemplo, que son dañadas. El oxígeno, el radical de oxígeno daña las enzimas, por ejemplo. Daña las proteínas, ¿ok? Y las enzimas. Daña el peróxido, daña los ácidos grasos insaturados. El hidroxilo daña todas las moléculas del cuerpo. La mayoría, si usted se da cuenta, de las moléculas que son dañadas, los ácidos grasos de nuestro cuerpo son los más atacados por los radicales libres. Por eso, una persona que acumula mucha grasa en su cuerpo, esa persona se envejece mucho más rápido. Y por eso muere muchos años antes que una persona que no tiene tanta grasa acumulada en su cuerpo. Por ejemplo, también usted habló de los conservantes. Sí. Todo esto, los químicos, alimentos, todo eso que viene en los alimentos. Eso, esas sustancias que le ponen a la comida para que se mire fresca. Eso es un daño totalmente al ADN y eso es lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, el daño. Ahora, doctor, aquí hay un detalle bien importante, ¿no? Sí. Por ejemplo, venimos nosotros por no saber, hemos caído en estas prácticas, ¿verdad que sí? Ajá. Por lo consiguiente, tenemos, podría decirse, un gran daño a nuestro ADN. Ahora, me llama la atención lo siguiente. Es que nosotros podemos, volvemos otra vez a la pregunta, podemos revertir todo eso. ¿Se acuerda que nos quedamos? Definitivamente. ¿Cómo nosotros vamos a revertir todo eso? Porque tiene que haber esperanza en todo esto, ¿verdad? Ya vimos lo que no debes de hacer. Pero, el cuerpo sí es cierto, es una gran maquinaria que tiene la capacidad para funcionar a sí mismo, actuar en defensa, siempre y cuando ya dijimos que nuestro sistema de defensa esté fuerte. De lo contrario, si está débil, de una u otra manera no va a poder hacer nada. Y ahí es donde queremos entrar en este momento, doctor. Sí. ¿Cómo nosotros vamos a, no solo a fortalecernos, sino también a revertir todo eso, verdad? Hemos hablado aquí de la edad cronológica, la edad biológica. ¿Cómo nosotros vamos a revertir todo esto para que los que nos están escuchando en este momento puedan, de una u otra manera, echar mano a estas herramientas que Dios ha dejado en nuestras manos? Definitivamente, solo quiero dar un resumen de la lámina que tenemos en la presentación. Muy bien, démosle. Miles y miles de conservadores químicos en los alimentos, ¿ok? Todos los alimentos enlatados, envasados, nitrogenados y todo lo que hay. Y los preservantes y los colorantes y saborizantes y aromas que se le ponen a los alimentos. El tabaquismo, la contaminación ambiental, el exceso de alimentos refinados que van a producir una cantidad de radicales libres, por ejemplo, en las mitocondrias de nuestras células. Cuando yo tengo una dieta de muchos alimentos refinados y cargados de azúcares, yo voy a tener una cantidad, una producción excesiva de radicales libres. Los rayos ultravioletas, las radiaciones y todo lo demás, todo eso va a ocasionar un proceso de inflamación de todas las células y a eso nosotros le llamamos estrés oxidativo, que es causa número uno de daño de nuestras células y de envejecimiento prematuro. Eso es bien importante. Solo voy a concluir, usted me está preguntando, ¿qué debo hacer? Número uno, desintoxicar el cuerpo. Número uno. Número uno. Pero no voy a profundizar mucho ahorita en esto, solo lo voy a mencionar. Y el uso de antioxidantes. Muy bien, recuerden, ¿cuál es el secreto? Desintoxicación. Y recuerden que hemos hablado de la desintoxicación intercelular. Y ahora vamos a lo que son los... Lo que viene siendo los antioxidantes. Controlar la acidez, el uso del agua y de sustancias que son alcalinas es importante para bajar la acidez. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de ciertos alimentos que son ricos en antioxidantes. Ustedes los ven allí. El ejercicio, pero siempre con antioxidantes. Si una persona se pone a hacer ejercicio, va a producir, por el ejercicio, va a producir muchos radicales libres. Porque va a tener un consumo excesivo de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y si no usa antioxidantes y hace ejercicio, esa persona se va a oxidar más rápido. Esto es bien importante decirlo. Aquel que sale a hacer ejercicio y no usa antioxidantes, se oxida más rápido. Por ejemplo, doctor, aquí dentro de nuestro manual tenemos los alimentos limpiadores del colon. Por ejemplo, aquí habla de aguacate. Sí. Importante, ¿no? Sí, sí. Recuerden, aquí están, el vinagre de manzana, tenemos la misma manzana, tenemos verduras de hojas verdes, dátiles. Esos son alimentos limpiadores de tu colon. Ahí lo tenemos. Así. Justamente, ¿no? Estos son limpiadores del colon. Por ejemplo, el aguacate, el vinagre, las hojas verdes, los dátiles, la manzana. Todo eso va a ayudar a limpiar el colon. Y los antioxidantes, alimentos antioxidantes son aquellos que tienen colores brillantes. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de varios de ellos. El tomate, los pimientos, los chiles morrón que decimos nosotros. Qué bueno. El brócoli, la granada, las moras, las blueberries, el arandano, la uva, las cherries. Fíjense qué interesante. Las zanahorias, las bayas de goji, es el goji berry, el aguacate, las habichuelas. Tantas cosas que tenemos como el mango, el azaí. Todo esto es sustancias naturales o productos naturales cargados de antioxidantes. Y ahí tenemos nuestra estrella también, ¿verdad? El santín. Ahí está. El carotenoide antioxidante más poderoso que hemos encontrado en la naturaleza. Entonces, para controlar el estrés oxidativo y lograr todos sus beneficios, es tener una dieta de alimentos crudos, que son ricos en antioxidantes. Todos aquellos alimentos que son brillantes, que tienen colores, esos son carotenoides antioxidantes, que nos proveen a nosotros las moléculas necesarias para eliminar a nivel molecular, a nivel celular, los radicales libres que están acumulados en nuestras células. Ahora, doctor, todos nuestros productos son cargados de antioxidantes. Doctor, por ejemplo, si usted tiene un problema de fatiga, usted tiene disminución, todo se le está olvidando prácticamente, dificultad para concentrarse, alergias, infecciones, irritabilidad, ansiedad, depresión, dificultad para subir de peso, es bien importante, pérdida de depeso, dolor muscular, tanto articular también, debilidades, erupciones en la piel, brotes de infecciones, por ejemplo, hongos, estreñimiento, diarrea, inflamación. Bueno, eso implica que usted tiene un problema grande, el problema de estrés oxidativo, ¿correcto? Hay estrés oxidativo. Hay estrés oxidativo. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer un programa, un paquete de productos, usted ve que yo siempre recomiendo el jovial, el santín, los omegas, y siempre pongo también el oil cleanser, que es un desintoxicador a nivel celular y activador de los canales de eliminación. Por eso es que siempre hacemos un paquete sencillo, básico, para todas las personas. Ahora, si usted tiene una dieta de alimentos crudos, frutas y vegetales, que son ricos en antioxidantes, y lo combina con un buen programa de suplementos nutricionales, usted va a empezar a mejorar su salud. No va a tardar, digamos, ni cinco días para ver los resultados. Yo he notado el cambio en la salud de las personas ya al tercer día, de empezar con este cambio de estilo de vida. Yo le digo a la gente, consume agua, frutas, vegetales, come más crudo, y utiliza nuestro programa que desintoxica, nutre, activa, desoxida. Cuando tratamos las causas con los suplementos nutricionales, cuando le damos al cuerpo una dieta cruda, rica en antioxidantes, y tomamos más agua, nosotros estamos dándole un cambio, un giro, pero tan efectivo y tan positivo a nuestra salud, que las personas nos llaman agradecidos, diciendo, me regresó a la vida. Claro. ¿Verdad? Doctor, vemos nosotros en todo esto, algo sencillo, muy práctico. Recuerden, envejecemos, ¿por falta de qué? Por falta de tener, ¿por qué nos envejecemos? ¿Se acuerdan? Por radicales libres. Porque hay radicales libres, por eso nos envejecemos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos tomar? ¿Se acuerdan? Los antioxidantes. Los antioxidantes. Y aquí nosotros, por ejemplo, solo por hablar de jovial, doctor. Sí. Estoy haciendo la prueba, a ver si usted está reteniendo. Si no está reteniendo, es que necesita el paquete. Está oxidado, ¿no? Necesita el paquete, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablando de jovial, cuando hablamos del ORAC, ¿de qué estamos hablando, doctor? Estamos hablando de 4 mil unidades ORAC. Lo que significa es, ORAC significa capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno que tiene una sustancia. Yo puedo medir, por ejemplo, qué capacidad de absorción de radicales libres tiene el jugo de naranja. Se puede medir, claro. El jugo de piña, porque todas aquellas frutas, por ejemplo, el jugo de granada o el jugo de tomate, yo puedo medir qué capacidad de absorción de radicales libres tiene hasta una vitamina. Ahora, como en jovial tenemos alrededor de unos 40 frutas y vegetales cargadas en antioxidantes. Vamos a la gráfica donde están todos esos alimentos muy antioxidantes. Sí, sí, vamos a... Ahí está, ahí tenemos la gráfica, ahí está. Justamente, todo esto, vamos, vamos a la gráfica otra vez. Sí. Todo esto, mis queridos hermanos, todo esto está en jovial. Todo lo que usted encuentra ahí está en jovial, ¿cierto o no es cierto? Es cierto, es correcto. Justamente, ahí tenemos eso, ¿verdad? Todas esas frutas y esos vegetales en extracto lo tenemos en el jovial. Por ejemplo, si usted no tiene la oportunidad de comprar todos estos alimentos, nosotros nos hemos encargado de poner todos esos extractos ricos en antioxidantes en el jovial. En un producto que se llama jovial. En un solo producto. Entonces, cuando usted utiliza el jovial, usted lo que está haciendo es saturando sus células y su cuerpo de antioxidantes. Y los antioxidantes le van a traer unos beneficios, pero increíbles. Los beneficios realmente ni los podemos enumerar porque son tantos que las personas nos van a llamar en los pocos días diciendo, me regresaron a la vida. Me regresaron a la vida. Entonces, mis queridos hermanos, recuerden algo bien importante. Carga de antioxidantes y aquí tenemos jovial justamente para esto. Y recuerden, como bien dijimos también, la parte propiamente, también consumir alimentos que nos van a limpiar nuestro colon. Qué cosa más importante. Y un punto mayor, recuerden de que todo esto, hablamos, uno de los procesos que tenemos de los efectos, justamente es limpiar también nuestras células. Doctor, qué importante, porque nuestras células están haciendo un proceso también de eliminación. Por eso la importancia de limpiar nuestras células. Definitivamente, fíjense que nuestras células tienen en la noche, por ejemplo, como a las 4 de la mañana, se considera fisiológicamente que todas nuestras células están en un proceso de limpieza. De limpieza. Limpiando todo el basurero que le dimos el día anterior. Lo explicamos, ¿verdad? Hemos explicado esos ciclos y yo creo que es bien importante recordarlo en los ciclos, porque lo tenemos aquí en una gráfica. Aquí está. Vamos a ver. Para ir terminando ya, para ir concluyendo. Aquí tenemos la gráfica. Ahí está. Vean ustedes que los ciclos fisiológicos de la alimentación le llamamos a eso. El número uno va de las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Se llama tiempo apropiado para comer. De las 8 de la noche a las 4 de la mañana, tiempo de asimilar. Aquello que comimos pasa a ser parte de nuestra célula. Y de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía, tiempo de eliminación. Estamos en ese proceso. Tiempo de sacar la basura. Por eso es que saturar de basura en el desayuno a nuestro cuerpo es muy contradictorio y causa grandes trastornos de saturación de basura. Y la gente se engorda por tener desayunos muy pesados, porque esa basura excesiva que le echan en la mañana termina siendo parte de su cuerpo y se termina acumulando en forma de qué? De llantas, ¿verdad? Y de colesterol y de obesidad. Doctor, realmente, qué alegría. Mis queridos hermanos, gracias por su grata compañía. Esperamos nosotros que estos programas sirvan de gran bendición. Ahora, tomando en cuenta todo lo que hoy hemos terminado, los 14 efectos que originan las enfermedades, vamos a hablar de una manera práctica en nuestro próximo programa, como nosotros, una terapia que realmente es tan significativa que no le podemos, a veces no la utilizamos. Vamos a hablar en nuestro próximo programa acerca del ayuno. Vamos a ver en qué consiste un verdadero ayuno. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Natura Internacional, les agradece por haber escuchado nuestro programa, Salud y Bienestar Sin Límites. Estás viendo Natura TV.